Enverco, tan padre mi padre. Flecha de res para azar a $84.99 el kilo. Bistec estrella a $112 el kilo. Sandía roja a $8.99 el kilo. Y platano chiapas a $14.99 el kilo. Vigencia el 13 de junio. Enverco, tan padre mi padre. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. ¡Gracias!